Hola, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente para ver hoy un código Javascript para revisión del formulario, es decir, en realidad para indicarle al formulario que queremos que ciertos campos sean requeridos, es decir, que el usuario no puede enviar el formulario si no hay ciertos campos que han sido completados. Esto es un código en lenguaje Javascript que lo vamos a escribir en el HTML, es decir, de las dos partes que vimos del formulario en PHP, el HTML y el PHP, este código Javascript va escrito en la parte HTML, concretamente donde la gran parte de este código va en el encabezado de la página, en el head, y una pequeña parte, una pequeña instrucción va en el campo de formulario del body, del cuerpo de la página. Entonces para esto lo que vamos a hacer es, primero aquí en la vista diseño, yo voy a colocar un asterisco al lado de los campos que deseo que sean requeridos. Yo le voy a requerir al usuario que complete mínimamente su nombre, su apellido, su teléfono y su email, antes de efectivamente poder enviar el formulario. Estos tres campos van a ser requeridos. Aquí le voy a colocar en una segunda línea los campos con asterisco son obligatorios. Bien, de esta manera le va a quedar claro que si no los completa no va a poder enviar el formulario. Una vez que terminé con esto, esta es la única parte que yo voy a hacer en vista diseño, me voy a ir a vista código. Y en vista código voy a arrancar por el encabezado. Voy a buscar el encabezado, aquí está cerrando, head, acá abre body. Así que en la última línea, antes de cerrar head, voy a escribir mi código javascript acá. Bien, ¿cómo se arranca esto? Porque esto ya es una programación un poquitito más compleja que lo que es el HTML común o el CSS. Esto se parece más al PHP que hicimos. Yo acá tengo que arrancar con un tag, es decir, con una etiqueta que diga lo siguiente. Esta es la apertura del javascript, script language javascript. Con esto yo arranco, le estoy indicando al HTML que a continuación viene un lenguaje javascript. Si quiero, como hice con el PHP en su momento, puedo bajar un par de líneas y cerrar el script por acá. Así ya dejo cerrada la etiqueta de script. Ahí me la cerró automáticamente. Entonces, lo primero que debo especificarle acá es la función que yo voy a hacer. Es decir, esta función que yo voy a especificar acá, que la especifico como function, va a ser chequeada más abajo en el body. Esta es la pequeña parte que luego yo voy a agregar en el campo de formulario del formulario más abajo para que cuando el usuario oprima el botón de enviar, revise este código antes de enviar el formulario y vea así lo que el usuario completo reúne los requisitos para que efectivamente pueda enviar el formulario. Es decir, lo que va a hacer en realidad es revisar los campos de entrada de datos. A continuación de function, yo puedo colocarle el nombre que quiero a mi función. Es decir, le puedo colocar cualquier nombre, esto depende de mí. Es decir, que por ejemplo, le podría colocar un nombre de revisar formulario. Revisar formulario. Con mayúscula o no. Revisar formulario. Y sí o sí, tengo que colocarle paréntesis de apertura y cierre inmediatamente. Y lo que va a venir a continuación es una llave. Ahí abrí la llave. Y ahora voy a seguir escribiendo aquí abajo. Ahora lo que yo voy a hacer es nombrar un objeto que va a responder al formulario. Es decir, voy a nombrar en esta revisión de... Lo que yo hice acá concretamente es crear una función que revisa el formulario. Esta función va a estar compuesta por una serie de cosas. Entonces yo lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, nombrar un objeto y voy a decir que ese objeto es igual a un comando que se llama document, documento, punto, formulario. Yo le voy a colocar formulario. Después voy a tener que, en el campo de formulario, este formulario lo voy a tener que llamar formulario para que funcione esto que yo estoy escribiendo acá. Punto y coma. Es decir que, yo acá estoy creando de alguna manera una especie de variable en donde le estoy diciendo que va a haber... Cada vez que yo mencione la palabra objeto voy a estar haciendo referencia al campo de formulario de mi formulario. Entonces, en vez de poner formulario como nombre le voy a estar usando objeto. Aquí voy a seguir con un atributo if, es decir, si, esto se parece al Excel, ¿no? Entonces, entre paréntesis, le voy a decir que si el objeto llamado nombre tiene un valor exactamente igual, por eso los dos iguales, a nada, cierro paréntesis, abro otra llave, si esto es así, tiene que haber un mensaje de alerta que diga literalmente, por ejemplo, por favor, escriba su nombre y apellido. Bien. Cierro las comisas, cierro paréntesis. ¿Qué hice acá para que se entienda? Esto es una fórmula boleada, es decir, en realidad, es decir, si tal cosa, tal otra, con lo cual, lo que estoy haciendo acá es lo siguiente, si el objeto, es decir, el formulario, el campo llamado nombre dentro del formulario, su valor, es exactamente igual a nada, es decir, la persona no escribió nada ahí, la computadora tiene que tirar un mensaje de alerta, son estas ventanas de alerta con un signo de exclamación, que le pida al usuario escribir su nombre y apellido, ¿sí? Porque no lo escribió, ¿correcto? A continuación de esto, que después vamos a ver que esto se repite, digamos, de alguna manera, le voy a colocar una instrucción llamada return false. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tiene que hacer acá es revisar cada una de las variables que yo le pido, que son tres. Ahora recién revisa nombre, ahora va a revisar teléfono y luego va a revisar correo. Entonces, cierro aquí abajo la llave y le coloco un atributo, un comando else, es decir, si no, else if, que revise el teléfono. abro llave, abro llave, es decir, si revisa el nombre y es lo único que falta, va a ir hacia el final que ahora vamos a ver después el final. De lo contrario, si revisa el nombre y también falta teléfono, también va a alargar un mensaje de alerta por el teléfono. Las mayúsculas las estoy colocando porque quiero colocarlos, nada más que por eso. sigo con otro atributo de return false porque el return false en realidad lo que está haciendo es que en el caso de que sea lo último que falta completar va al final. Van a ver que al final de todo va a decir return true. ¿Sí? Entonces, cierro acá la llave, coloco otro else if y ahora va por objeto correo. Un alert va a ir otro return false y abajo en vez de ir un else if acá va a ir directamente un else. Voy a abrir nuevamente una llave y un return true que es la finalización prácticamente con dos llaves de cierre de mi código. Esto lo voy a subir un poquito. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos acá? Estamos haciendo una variable de revisión en donde concretamente va a revisar si el campo llamado objeto nombre está vacío y si no está vacío le va a tirar este mensaje de alerta. Si eso solo es lo que está vacío va a ir a un return false final que le va a tirar un return true. Es decir, si revisa todo esto y esto está completo no va a haber un return va a ser true. Es decir, que le va a dejar enviar el formulario pero primero va a revisar que todo esto esté como corresponde. Es decir, que en realidad va a revisar todo sí o sí y en la última instancia le va a dejar enviar el formulario. Bien, ¿qué es lo último que yo tengo que hacer acá para que esto funcione? Yo ahora tengo que fijarme dos cosas. Primero, el nombre que le asigna el documento formulario. Entonces, me voy a ir acá abajo donde comienza el campo de formulario y donde tengo el ID y el nombre lo voy a colocar en los dos casos formulario exactamente igual que como lo coloqué ahí arriba con la F mayúscula por ejemplo, ¿no? Y además a esto le voy a agregar una instrucción acá que se llama on submit. Es decir, que cuando envía en el momento del envío revise lo siguiente. Revise lo que yo llamé revisa formulario. Que devuelva esta función revisa formulario que es la función del javascript que está acá arriba. ¿Sí? On submit return revisa formulario tal como lo escribí ahí arriba con sus perdón esto va acá con su paréntesis de apertura y de cierre. Bien con esto que yo acabo de hacer acá si yo pruebo esto en un navegador vamos a hacerlo ahora vamos a ver en Safari miren lo que va a ocurrir supongamos que yo acá completo mi nombre y apellido pero no hago más nada por favor escriba su teléfono si yo acá escribo mi teléfono por favor escriba su mail y recién cuando yo escriba mi mail me va a dejar enviar el formulario acá tienen un pequeño y práctico código javascript para revisión de formulario que es rápido de escribir funciona y de esa manera no le va a dejar enviar el formulario a la persona hasta que no complete los datos que nosotros le requerimos un detalle adicional con esto que es importante es decir yo esto lo podría continuar por toda la eternidad en el sentido de que si yo quisiera que además la persona complete el campo de consulta le agrego un asterisco acá y lo único que tengo que hacer acá en el javascript es en vez de agregarle el else acá aquí le agregaría otro párrafo de else if objeto punto consultas punto value por favor escriba su consulta en una alerta y recién después le colocaría el else eso significa que yo acá puedo colocar y puedo revisar cuántos campos realmente necesite revisar y me los va a revisar y no le va a dejar enviar el formulario a la persona hasta que esto no esté chequeado bueno espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video